En primer lugar, quiero señalar que desde el Bloque de la Libertad Avanza de ninguna manera vamos a acompañar el proyecto que envía el oficialismo porque creemos que es inmoral. Si bien es cierto que es necesario un ajuste del mínimo no imponible, eso no amerita que se haga una suerte de castigo a 16.000 personas alegando que se beneficie a 500.000. Yo hago una pregunta, ¿eso acaso no es tiranía? ¿No es lo mismo que sentar a cuatro lobos y una gallina y que voten a ver qué comen hoy a la noche? Por favor, dejen de perseguir a la gente. Esto no puede ser así porque implica un trato desigual frente a la ley. Por otra parte, que se alega el equilibrio fiscal. No es cierto que si tengo que bajar impuestos voy a tener que subir otros para mantener el equilibrio fiscal. Les cuento algo, existe la reducción del gasto público. Dejen de joderle la vida al sector privado con impuestos y empiecen a bajar el gasto público para que este país pueda salir adelante de una vez por todas. Se van las empresas, se van los jóvenes. Es decir, todos los que producen se van. Se quedan solamente los que parasitan al sector privado productivo. Por lo tanto, por ser absolutamente inmoral, nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Milei.